Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al Anecdotario Hoy este relato, este video, va a ser algo más personal Porque si yo me he tomado la libertad de repente en abrir mi vida más personal Y a ustedes, según yo, también les ha gustado y ha estado padre que les muestre también mi vida como papá Y tiene que ver con una pregunta que se puede aplicar, como siempre se los digo Hay veces que le das play a este video como para echar el cotorreo, platicar, escuchar lo que tengo que decir Pero trato de que a la hora de escuchar todo mi choro, todo mi rollo, todo mi relato Se lleven algo y que lo puedan aplicar a su vida sin importar la edad o a qué te dediques Y quiero empezar con una frase este video, una frase que he compartido en redes sociales varias veces Y es, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Pues bueno, este año yo, al lado de mis hijos, pues he aplicado por lo menos dos cosas que nunca había hecho en mi vida A mis más de 40 años, sí, tengo 40, ya sé, me veo de 18, pero tengo 40 Bueno, un poco más, este, a esta edad, a esta altura del partido, pues obviamente hay que seguirse sorprendiendo Y atreviendo sobre todo a hacer cosas distintas De repente mis hijos son como muy inquietos para querer hacer cosas nuevas Y para divertirse y para explorar posibilidades y demás Y en algún momento obviamente no lo he cumplido a cabalidad Obvio uno quisiera lograr lo siguiente en un mundo ideal, aunque pues es difícil en ocasiones Y lo platicamos, que decíamos que a medida de lo posible hay que hacer por lo menos una vez a la semana algo que nunca hayamos hecho Y no tiene que ser algo a una escala tan cañona, ¿no? Como lo que les voy a platicar y que vieron ahí más o menos en las imágenes y en el título Como ir a la nieve o ir a pescar, porque se necesitan ciertas condiciones para hacer eso Pero ustedes lo pueden resumir a otros niveles como, no sé, jugar billar Subirte a una montaña rusa, jugar boliche, jugar golfito No sé, algo que le dé esa variedad a la rutina Y lo mismo, no nada más aplica para quien sea padre de familia Aplica para cualquier chamaco que me esté viendo, cualquier adolescente Cualquier pareja, cualquier grupo de amigos O cualquier güey, ya huevudito y peludito No importa Pónganse esa frase en la cabeza Ténganla ahí presente Y procuren responderla cada vez con anécdotas mucho más cercanas Que no haya pasado tanto tiempo Para que hayas hecho algo por primera vez Comencemos por partes y le tengo que agradecer esto Estos videos no los ven mis hijos Algún día tal vez le den play Pero le tengo que agradecer a mis hijos Que me orillen y me presionan en el buen sentido de la palabra Para ponerte creativo Una de las cosas que más le gusta a Luca actualmente Que le llama la atención Y que lo ha pedido varias veces Él lo ha hecho dos veces Y una más una vez La primera vez lo hizo nada más con Dana Y la segunda nos fuimos todos juntos Que es ir a pescar Como que en algunas partes del mundo Sobre todo los que somos animales de ciudad Los que estamos en el asfalto En las metrópolis Que no existen esas posibilidades Pues como que no lo tienes tan presente Y si ves ese deporte para algunos Esa forma de vida para otros Pues nada más es cuando vas de vacaciones O en las películas Y entonces siempre sueñas Que como en las películas gringas Vayas con tu papá O vayas con alguien querido A pescar Entonces pues bueno Le entró esa cosquillita a mi hijo mayor Y nos estuvo Dale y dale y dale Por lo decir Este Insistiendo mucho Que fuéramos a pescar Y entonces Así Él me lo mencionaba cada rato Y como papá Por lo menos yo Si me dejo presionar Y decir O sea Me pidió eso Y no me está pidiendo nada Del otro mundo Ojalá lo pueda hacer Nos pusimos a investigar Y llegó un momento En el que En esta búsqueda De hacer cosas nuevas Un día De un fin de semana Dijimos Ok Una de las cosas Que también nos gustaba hacer O nos hemos procurado Es Que pasaría Si uno se lleva a un niño Y otro se lleva a otro Y le dedica el 100% De su atención También Pues es parte de Por lo menos en nuestro caso Variarle ¿No? Porque siempre estamos juntos Por lo menos ellos dos Mis dos hijos Siempre están juntos Entonces También como familia Pues siempre estamos como Jalando En bolita Y en esa ocasión Yo me llevé a Dan A hacer varias cosas Compramos unos carritos Allí eléctricos Y nos fuimos a A la ciudad de los niños Me parece No sé Y a jugar a algunos videojuegos Mientras que Dana Y Luca Se fueron Me parece que al Estado de México Allá pasando la Marquesa Y todo eso No sé exactamente dónde Pero se fueron a pescar Y Luca lo hizo muy bien Agarró dos peces Está muy cañón Y hay personas que pueden estar Todo el día ahí Y no es fácil Para la gente que haya pescado Por primera vez En un lago No en el mar abierto Así con red Sino pues así De caña de pescar No es fácil Es difícil De hecho No es como lo común Que alguien Sobre todo los que Nunca lo hemos hecho Pues lo logremos Luca pescó dos Y ya después Pues ya ha entrado en tema Ya se le quitó El gusanito De saber si le gustaba o no Ahora estaba seguro Que le gustaba Y me estuvo insistiendo Machín Para que nos lanzáramos Y a través de otros amigos Nos dijeron que había Un lugar aquí cerca O sea cuando Están viendo ustedes Las imágenes Ustedes pensarían Cuando yo se las enseñé A algunos amigos Decían ¿Dónde es eso? ¿Hasta dónde tuviste Que viajar Para llegar a un lugar así? No manches Este lugar está Rumbo a Puebla Ahí les pongo el nombre Por si quieren Ahí puedes ir Y te rentan las cosas No tienes que ser profesional No tienes que tener Tu propio equipo Te rentan las cosas Te venden carnada Etcétera Y entonces Pues nos lanzamos No estaba tan lejos Comparado con las otras distancias De irte al extranjero O irte Tener que agarrar un avión Para llegar Esto Llegas en carro El punto es que Nos metimos a la carretera Y en hora y media Estábamos ahí Llegamos Y bueno En especial para mí Todo es nuevo Sin embargo Como papá Siempre debes de poner Como el ejemplo Y a pesar de que No tenía Ahí sí En esta cuestión Cero experiencia Y entonces ya me dijeron Más o menos Cómo se la hacía Alguien me comentó Y ya sobre eso Pues nada más Como que la técnica Fue la que La que empecé a aplicar Y ya le decía A Luca Pues digamos Dónde ponerle más fuerza Para que llegara más lejos La cuerda y el anzuelo Con la carnada Y al que sí le enseñé Entre comillas Desde cero Fue Adancito Adán Es este ¿Vale? Eso Muy bien Adancito Ahora Pones el seguro Y fue increíble O sea Fue un día Bien bonito En cuestión climática Y en cuestión De suerte De nueva cuenta Con paciencia Con amor Disfrutando Cada minuto Cada segundo Luca pescó uno Bien hecho Luqui A ver Luca ¿Pescaste mi amor? Sí Y yo pesqué otro No ya No vi ¿Ponete me ayudas? Quiero No No ya lo vi La primera vez Que pesco algo Y está padre Porque pues bueno Tienen Según yo Tienen bien controlado Como toda esta parte De no explotar De más el lago No es como que Puedas ir a pescar Veinte mil peces Y no hay problema Cada pescado Que para quien no sepa Seguramente para otras personas Es muy común saberlo Pero para quien no Una vez que tengas el pescado Para que tú te lo lleves Si es que te lo vas a llevar Para cocinar Te lo venden Te lo venden Dependiendo el peso Y sobre eso Y esa cuota Es parte De la manutención De todo el lugar Y para que se sigan Generando todos estos peces Entonces tuve Bien chido También la experiencia De después llevar El pez a casa Y que lo preparen Y comer algo Que tú pescaste También está bien padre Dan se impresionó Porque pues no es lo mismo Que tener tu filetito ¿No? De pescado Y te lo comas A ver al pez Realmente pues como es ¿No? O sea A ver güey Vamos a decirlo Con todas sus letras Es un Es un anzuelo Es algo Algo filoso Metido entre la boca Y el pez Pues está muriendo Y entonces Fue un poco impactante Para Dan ver eso Pero bueno Le explicas ¿No? Ya me sentía yo acá Mufasa En el Rey León Hablándole sobre El ciclo de la vida Diciéndole que estamos En un equilibrio No pesques por pescar No mates por matar Si no En este caso Pescas lo que te vas a comer No nada más a lo pendejo Para tu propia diversión Y ya más o menos Entendió Pero bueno Todo el hecho de estar haciéndolo Está cool Y yo Ya a nivel personal Pues siempre Por lo menos En esta edad Que están mis chavos Pues te ven como Como su ídolo Y el que les enseñas cosas ¿No? Y entonces pues le haces Como que le sabes más De lo que deberías O de lo que tú sabes que sabes Y empiezas a decirles Diferentes técnicas Que tú has aprendido O que yo Yo he investigado Que justamente Fue el caso De ahora que fuimos También a la nieve Estamos agarrando ya La llanta Para la primera bajada ¿Cuándo fue La última vez Que hiciste algo Por primera vez? Eso ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Dude! ¡No! ¡Ejé! 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 ¡Jéjé! ¡Lo logramos! ¡Qué divertido! ¿Qué te pareció? ¡Muy bien! ¡Chócalas! Por circunstancias de la vida, la otra cosa que hizo por primera vez Luca y Dan, y bueno, yo en algún sentido, fue ir a la nieve. Luca había ido cuando tenía como siete meses, Dan jamás había ido y estando tanto tiempo por allá, pues nos dio la oportunidad de hacer varias actividades que culminamos llevándolos a esquiar. Pues ya estamos allá y es un lugar donde hay las montañas, las condiciones, los instructores y teníamos tiempo como para dedicarle a esto. Dijimos, güey, que no se pierdan la experiencia de ir. Yo en lo personal, o sea, me sobran dedos de una mano para platicarles las veces que yo he esquiado. Y no soy bueno, güey, no es como que haya aprendido y como que ya sepa, pero sé algunas técnicas y sé lo básico. Esto es parte de lo que vivimos. Régale a la velocidad desde el principio. Rodillas, ¿ok? Venga, pequeño, tú puedes. Flexiona, flexiona, ve frenando, ve frenando, poco a poco, eso es. Deslízate, deslízate. Rodillas, eso, postura. Pernitas. Pues sí, o sea, yo le empecé a decir a Luca y a Dan, o sea, obviamente para quien no haya esquiado nunca, se le puede hacer un poco fácil nada más de verlo en la tele y piensas que es muy fácil y que no hay problema, ¿no? O sea, literalmente estás sobre unos esquís y todo te resbala y todo, te metes un madrazo y tienes que tener una coordinación y un equilibrio chido para que lo puedas lograr. ¿Qué pasó? Se dice que entre más grande aprendes, o sea, entre más grande estás y comienzas, es más difícil y entre más pequeño estás y comienzas, es más fácil. Pregúntenle a este chaparrito de seis años que vea nada más, ya, o sea, las bajaditas las agarró increíbles. La técnica básica para mantenerte de pie en algo en movimiento. Ya sea, escuchen esto, ya sea una patineta o ir en el metro o en el camión, güey. Mis hijos nunca han ido en metro, pero yo sí fui un chico de veces en metro. Y sabes que tienes que tener este balanceo, tienes que tener las rodillas semiflexionadas para nadarte en la madre, además de estar agarrado bien del tubo o lo que sea. El punto es que con esos consejos así ya súper citadino y con lo que yo aprendí de chavito para esquiar, pues les di esos consejos para que tengan esa movilidad y tenían que tener las rodillas semiflexionadas, cuerpo tirado hacia adelante, la pompe tirada hacia atrás y entonces ya con eso puedes ir manejando el equilibrio para nadarte tantas veces en la madre. Y al principio, pues sí, a mis hijos les costó. Como que estaban súper motivados y ya a la hora de ponerse los esquís, fue así de, ah cabrón, no está tan fácil, no mames, me estoy cayendo, no mames. Y se empezaron como a desesperar. Ahí otra vez entra tu chamba como papá a decirles, a ver, y se los he dicho en todo sentido. Son cosas a lo mejor para personas que están más grandes que son obvias, pero para los niños es muy importante entenderlo y para, si no eres niño, recuérdalo. Todo lo que hagas por primera vez te va a costar un chingo de trabajo. Tu nivel de tolerancia a la frustración es lo que te va a impedir que continúes o lo que va a hacer que sigas adelante con eso que te está gustando. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertirle? ¿Y cuántas malas ejecuciones estás dispuesto a tolerar para continuar, para seguir con ese plan, digamos? Y se los dije y se los digo a ustedes, cuando empiezas todo va a ser difícil, pero cuanto más lo practicas, pues cada vez lo vas a hacer mejor. Entonces logré comunicarme con mis hijos en ese sentido. Pues ahí está el pequeño dancito, también ya echándose pues solito. Esto que voy a decir es obviamente para los que no sepan mucho de esquí, para los que sepan algo, pues es muy básico, es obvio. Pero bueno, básicamente el equipo que se necesita son los esquís, los bastones y el casco. Los bastones un poco es como para moverte hacia adelante y tal vez hacia arriba, pero cuando vas de bajada no los necesitas, porque los esquís nada más son para darte como ese impulso y cuando vas de bajada pues realmente lo que hacen es estorbarte y sobre todo a los niños, porque si se les puede, o sea, si se caen, la reacción y el accidente pues es un poco incontrolable y el bastón lo que puede provocar es que ocurra un accidente más grave. Entonces por eso no se les recomienda a los niños que traigan bastones, sino que vayan con el esquí así nada más. Pueden usar así algunos arneses, como para que les den más seguridad, como lo están haciendo ahí con Dan, con la seguridad de su autoestima. Lo bueno es que creo que sí tiene autoestima mi pequeño. Entonces es muy entrón. Ya le dije al instructor llamado Charles, que güey, mi hijo es muy valiente, pero es la primera vez que lo hace, güey. O sea, cuídamelo, cabrón. Lo cobran como nuevo, me salió súper caro. Todavía lo estoy pagando. Y empezaron a hacerlo cada vez mejor. Después de hacerlo de la fruta muy mal, a mantenerse de pie, a deslizarse poco a poco, a empezar a hacer las cosas básicas. Y después de eso, digamos que hicimos un cáliz de práctica. Ya después habíamos cuadrado un par de horas para instructores, para que los llevaran y para que los acompañaran en la colina. Y ya también, una vez que empiezan como a aprender, se les empieza a avivar los acelerados. Ya todo se les hace limitado y estar en un cuadrito así, pues no les sabe. Y entonces tienen que ir a lugares más altos y más altos y más altos. Estos niños ya querían irse a la montaña casi casi y ya pues también decirles paciencia y demás. Y ya el instructor se encargó de empezar a perfeccionar cómo se frena, que si cierras los esquís. La técnica llamada pizza, por el triángulo que se supone que haces. Vas frenando y si lo abres, eso se le llama papa frita, o papa, o no sé cómo le quieran llamar, pero es la forma de la papa frita. Si lo abran y lo ponen paralelo, ahí agarras más velocidad. Frenas, agarras velocidad. Y entonces ya les empezaron a enseñar a frenar, les empezaron a enseñar a dar vueltas, a hacer las curvas, a con la cadera, con el movimiento de las rodillas, de las piernas, hacer eso. Y entonces, bueno, verlos ahí. Controla, 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 controla. ¡Eso, perrito! Ya como papá gallino, no existe la palabra, pero sí el sentimiento de decir, ¡guau! Verlos a los escuincles ahí, deslizándose la nieve, está increíble. Ver la nieve que está sacando, es porque está controlando desde ahí. ¿Qué es eso? ¿Y eso qué? Hice así unas tomas brutales. Muchos no me creen, pero esta toma que hice, la hice corriendo, güey. Con mis botas normales, no más esquiando, se ve súper fijo y chingón, porque lo hice con un modo acción del teléfono y sí funciona. Escuchen, les voy a poner su música para que escuchen mis pisadas, como voy, y le hice unas tomas épicas a Luca para que ustedes lo vean. ¡Vale! Esto, digamos que ha sido la última vez que hicieron algo por primera vez, pero en familia también lo hicimos. ¿Y qué fue? Para los que no les gusta el deporte de esquiar, pues, ¿a quién no les gusta estar en una resbaladilla? Y si la resbaladilla es natural, si la resbaladilla puede medir 40 metros o 60 metros de altura, pues está increíble. Si te pones en unas llantas tipo salvavidas o en algunas, ¿cómo le llamamos? Unos carros, ya sea en forma de bala o en forma circular, que se le llamaban el tornado, pues, güey, te diviertes como enano, te la pasas padrísimo. Es la primera vez que yo lo hice. ¡Gracias! 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 Estar hasta arriba La primera vez que estás hasta arriba Lo ves altísimo Y tú como adulto Te estás cagando, güey La primera vez Por lo menos a mí así me pasó Dije, madre Y vuelvo a lo mismo Estás con tus hijos Y ni modo de estarles contagiando el miedo Y decirles, güey, a ver Yo veo que todo el mundo lo hace así Y se suben niños muy chiquitos Y se suben adultos muy grandes Entonces no debe de pasar nada Y ya les dices a tus hijos Pues que se tienen que rifar Y que no hay problema Y vamos a darle Amigos, yo les digo cuando ya En 3, 2, 1 ¡Ya! Y una de las montañas a las que fuimos Estaba lleno de escuincles Eran como visitas escolares prácticamente Entonces veía esa cantidad de niños Muy cañona Y entonces pues ya Nos aventamos Y en la primera Me daba así como mucho miedo Vértigo Y ya después Dan se aventó solo En un par de llantas Luca ni se diga Nos pegaba la nieve en la cara Es increíble Obviamente pues esto Esto en climas muy de nieve Muy de frío En Estados Unidos puede ser muy común Inclusive en California Este año nevó En Ciudad Juárez Donde saben que Les he platicado varias veces Que yo viví Porque mi familia es chivahuense Pues también hay temporadas Que neva Y es fácil accesar A este tipo de diversiones Y en otras partes del mundo Seguramente también Que me estén viendo Saben que está increíble Uno que vuelvo a lo mismo Que está acostumbrado a vivir En ciudades Más de edificios y tráfico Donde el clima Algunos nos envidian De hecho muchos nos envidian A la gente de la Ciudad de México En el sentido del clima que tenemos Les parece increíble Porque en otros lugares Es súper extremoso De hecho cuando fuimos a Canadá Que alguien me preguntó Este a qué iba Ya les decía Que pues algo de trabajo Pero pues también Sobre todo con mi familia De vacación Y me decían ¿De vacaciones aquí? Aquí no hay nada que hacer Nada más hay nieve Por eso Porque obviamente Pues tú güey Como extranjero Estás como niño chiquito Viendo caer la nieve Y viendo las resbaladillas Y los esquís Y estás encantado Mientras que Los que no están haciendo Ese tipo de deportes La nieve no es algo Precisamente agradable O sea se cagan de frío Se madrean los carros Inclusive las tuberías Necesitan gastar más en luz A la hora de estar Usando la calefacción O sea sí Sí son pedos Cabrones Pero yo hasta la manejada La disfrutaba El hecho de Levantarte de la mañana Y quitarle la nieve A los vidrios Para poder manejar De estar apaleando Nieve de los escalones De las escaleras Para no darte en la madre O sea nos tocaron Nevadas de 20 centímetros De 30 centímetros Metías la pierna Y pum te ibas Pero volviendo A la pregunta inicial ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste algo Por primera vez? Esas son mis dos experiencias La penúltima vez Fue pescar Y la última vez Estar con mis hijos En la nieve En estas resbaladillas Increíbles Y ellos por primera vez Esquiando Está increíble Y le doy gracias a la vida Por permitirme Este tipo de cosas Y por permitirme Platicar contigo Para que te motives Y hagas cosas chingonas También En donde te encuentres Y vuelvo a lo mismo No se trata de presupuesto No se trata de De cosas que Que pueda Que necesites tú Invertirle Gran tiempo O grandes presupuestos O trasladarte a lugares Así Super remotos A ver Desde lo más básico Como jugar Yo soy niño de jugar En la cuadra A muchos de nuestros hijos Ya no les tocó Porque a lo mejor En su generación No hay tantos niños O las condiciones De las calles Ya no son tan chidas Como para dejarlos Que como a mi generación Nos dejaban horas Todas las tardes Que jugáramos entre nosotros Hay tantas cosas Que se pueden jugar Que a lo mejor Sus hijos O ustedes mismos Nunca jugaron Mi punto es Ilustrarles la simpleza De algo Que a lo mejor Tú das por sentado Pero los demás no O tú mismo Nunca lo hiciste Y te quedaste con las ganas Entonces hazlo Atrévete a hacer cosas Chidas Se dice que en términos generales Uno se arrepiente De lo que no hizo Más de lo que hizo Así que Dele Mientras tanto Vámonos que aquí espantan Gracias por dar el play Gracias por seguirme Y por comentar Lo que tú quieras Platícame La última vez Aunque haya sido Hace 47 años Dime la última vez Que hiciste algo Por primera vez Si fue ayer Qué chingón Y platícame tu historia Quiero leerte Sígame en las redes sociales Para ser chido Bye Bye